Este luchador es Alberto el Patrón, y recientemente se dijo que Alberto el Patrón gana más de 100 mil pesos. ¿Pero será que esto es cierto o no lo es? Pues en este video te daremos toda la información. Tessa Blancha regresa a TNA y deja al Consejo Mundial. Esta noticia se hizo viral, pero ahora lo que está llamando la atención es de que aficionados y luchadores de su nueva empresa no quieren que vaya a la misma. Es decir, desprecian a esta luchadora. Así que te daré algunos pormenores de qué está pasando con Tessa Blancha. Alan Stone habla de que no se sintió valorado y por el contrario, se sintió humillado en AAA. Aquí te daré los pormenores y el por qué dijo lo que dijo. ¿Qué pasará con Esfinge dentro del Consejo Mundial ahora que Tessa salió de esta empresa? ¿Y Pirata Morgan pierde la cabellera? ¿Pero cómo fue esto? Pues toda esta información te la daré en este video. Así que te invito a que te quedes. Comenzaremos con el mejor luchador. El mejor luchador del mundo, Don Pedro el Pirata Morgan, Pedro el Malo. ¿Pero qué pasó con este luchador? Pues recientemente sorprendió cuando a sus redes sociales subió una foto y también un video sin cabellera. Prácticamente rapado mencionando que este será el look del año 2025. Es decir, así lucirá todo este año. Sin embargo, muchos no han echado coco, no han echado conciencia y el Pirata Morgan sutilmente, pues prácticamente nos da a entender de que no se va a retirar prontamente. Y es que hay que recordar que el Pirata mencionó en alguna ocasión que cuando perdiera la cabellera se iba a retirar. Pero como él se la quitó, pues técnicamente no va a apostar la cabellera en 2025 y por ende no se va a retirar. Técnicamente hackeó al sistema. Muy bien por el Pirata Morgan. Ahora hablaremos de Alberto el Patrón. Y es que resulta que una cuenta de TikTok llamada Combate Estelar mencionó que el Patrón ganaba más de 100 mil pesos mexicanos. Lógicamente por función. Además nombró a luchadores como el Hijo del Santo que ganaban arriba de esta cantidad. ¿Pero es cierto esta situación o no? Pues resulta que lo del Hijo del Santo sí es verdad debido a que luchadores como Fuerza Guerrera lo han insinuado. Pero en el caso de Alberto no se sabe exactamente si esto es real. Y tampoco sabemos si esta cuenta de dónde sacó esta fuente. Pero hay que mencionar que tampoco sería exagerado debido a que Alberto es de los mejores luchadores que ha tenido México. Y por ende y por tener una gran carrera en Estados Unidos también debería de ser de los mejores pagados. Aunque no sé si a ese nivel. Ahora hablaremos de Tessa Blanchard que el propio Consejo Mundial de Lucha Libre anunció su salida. Lo interesante es que lo hayan hecho porque cuando sale una luchadora normalmente no lo hacen a través del CML Informa. Pero en esta ocasión sí lo hicieron. Lo cual nos daría a entender de qué salió en buenos términos. Lo que es un hecho es de que varios medios de comunicación ya la posicionan en la empresa norteamericana TNA. Que casualmente tiene alianza con AAA. Pero de eso hablaremos en un video posterior. Lo interesante es que el público de Estados Unidos incluso se dice que la luchadora campeona femenil de TNA Jordyn Grace no quiere luchar contra Tessa Blanchard. Y es que Tessa Blanchard se ganó pues digamos el desprecio, el repudio de los aficionados en Estados Unidos. Por ser una luchadora que supuestamente era racista. Así que veremos qué pasa con Tessa Blanchard. Pero algunos luchadores según medios de comunicación y aficionados no están a favor de su llegada a esta empresa. Ahora hablaremos de Sfinge. Mucha gente está especulando qué pasará con este luchador. Y pues la realidad es que aparentemente sigue en el consejo. Ya que sus redes sociales se mantienen pues ligadas a esta empresa. Pero no nos debe de sorprender si en algún momento llega a salir. Porque ya ha pasado con otros luchadores tipo cuando salió Rush, también salió Dralístico al poco tiempo. Por último pero no menos importante hablaremos de Alan Stone. Y es que este luchador fue entrevistado por el podcast Ni Más Ni Menos llamado Voces y Desafíos. Donde habló de su carrera de AAA pero específicamente del momento donde decidió salir. Esto es debido a que en alguna ocasión se sintió humillado. Ya que en una gira el luchador no tenía lugar donde hospedarse. Es decir no tenía hotel. Y con el elegido estaba en la calle. Así que él sintió que no tenía la necesidad de pasar por esto. Ya que afortunadamente tenía otros ingresos ajenos a la lucha libre. Y tal cual en ese momento decidió salir de la caravana tres veces estelar. Simplemente porque sentía que no lo valoraban. Vaya palabras que dijo Alan Stone evidenciando las fallas que tenía AAA. Porque bueno también Alan Stone comentó recientemente que ahora que regresó en fechas. Mencionó que la AAA no ha cambiado para nada. Así que ahí está el testimonio de Alan Stone. Tú dime qué opinas. Así también dime qué opinas de los demás temas. Y si te gustó este video comparte, comenta, déjame tu like. Porque subimos noticias que pocos suben. Noticias sin censura y sin bloqueos. Suscríbete a este canal llamado BTM Wrestling. Yo soy Beto de BTM Wrestling. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!